Hola, soy Sara de Spa Wellness Mexica Rebay. Estoy en el hermoso spa de Old Spa Salón aquí en Monterey, el Old Spa Salón Sierra Madre. Hay dos ubicaciones y estoy en el Sierra Madre y disfruté un día excelente con un masaje, un pedicure y manicure y un secado de cabello. Y es muy impresionante ese spa. El decor es precioso y todos los detalles están perfectos. Y hay una impresionante vista de las montañas. Abajo hay las montañas de Sierra Madre y en todos lados del spa hay una vista hermosa. Y si tienes la oportunidad de estar aquí en Monterey, tienes que ir a Old Spa Salón Sierra Madre. Hay dos ubicaciones. El otro, mi colega Ellen, fue antes y eso es mi primera vez en Monterey y seguro voy a regresar para ver el otro, el otro spa de Old Spa Salón. Muchas gracias Old Spa Salón Sierra Madre. Chao.